Con la colaboración de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se llevó a cabo en Simapán la elaboración de listas de sucesión y testamentos agrarios a 40 núcleos agrarios de 7 municipios de la Sierra Gorda, con el fin de evitar conflictos familiares o juicios agrarios en un futuro. Con el apoyo del gobierno estatal y municipal, la actividad se replicará en las 5 regiones del Estado y tendrá como fin asegurar la certeza jurídica de la tenencia de la tierra. Por instrucciones del presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha pedido a los funcionarios federales, en el caso del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, un servicio muy importante. La elaboración de un listas de sucesores y sus testamentos agrarios. La Procuraduría Agraria se divide por 5 residencias. Cada residencia decide en qué lugar en específico se va a hacer para que cubramos a donde nunca hemos ido. Los registradores revisen, vean que es la voluntad del usuario que va a dejar a ese sucesor.